Hola G-Milor, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un blog de mi clausura de tercero base. Bueno, lo primero que hicimos es hacer un pequeño ensayo por la mañana para organizarnos bien cómo íbamos a entrar, cómo íbamos a salir, a quién le tocaba primero el punto especial, a quién le tocaba después, cómo nos íbamos a ubicar, dónde nos íbamos a sentar. Y tuvimos un pequeño ensayo. Nos pusimos a platicar un poco y pues luego de ese ensayo cada quien agarró para su casa, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Para que nos pudiéramos ir a arreglar, a maquiar y a hacer milagros. ¿Cómo estás? ¿Ya estás grabando? ¿Ya lo vas a subir? ¿Sí? Ah, bueno. No cuentes por qué no aguanto estar así tanto tiempo. Es un video. Y luego ya se llegaba la hora de la clausura, entonces teníamos que estar a las 4 y cuarto porque a las 5 empezaba el programa, entonces a las 4 y cuarto nos entregaban togas, entonces nosotros con Jaín estábamos un poco nerviosas porque nos tocaba cantar, entonces nosotras nos fuimos a probar la toga, el birrete, nos fuimos a ver al espejo. ¿Estás nerviosa, Jairi? Demasiado. Yo también, porque vamos a cantar. Ya estábamos arregladas, ya estábamos peinadas, ya estábamos maquilladas y ya estábamos listas. Aquí tenemos las togas. Vamos a probarlas. ¡Ah! ¡Ah, miren! ¡Qué belleza! ¡Qué apacheras! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Ya, las campanitas que incluye esto! ¡Seisla! ¡Hola! ¡No, grabando más! ¡Qué bien! Vamos a ir a buscar a los demás Un saludo a la entrada ¡Ay, hola! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá! ¡Saludos! ¡Pasamos con pura copia! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Era, ya es mi abuelo que contaba hoy! ¡Cabal y contaba para no les damos la carrera! ¡No, no les creas! ¡Es de hecho! ¿Es otros amiguitos? ¿Para YouTube? ¿Para YouTube reconocido? Sí, para YouTube ¡Ah! ¡Ah! Bueno, empezamos Un gusto a salir Olvida en la interior ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! 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 Bueno, el primer punto fue la entrega de diplomas Nos entregaron los diplomas a todos Nuestros papás pasaron a tomarse fotos con nosotros Nos pusieron el anillo Que por cierto, este niño fue el que me dio mi mami Bueno, los chicos quieren hacer algo Se los pongamos a Dios porque tiene planes de bien para nosotros ¡Felicidades futuros profesionales! Las imágenes que se puedan montar en la piel y mostrar Preparar en la reunión contra la compadre ¡Aplausos! 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 Que extiendas tu amor y te muestre el favor, Dios te diré con agrado y déjame paz. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Amén, Amén, Amén. 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 Amén.